El director de Banobras, Alfredo del Mazo, anunció el trabajo en coordinación con los nuevos ayuntamientos para el mes de febrero del próximo año, con el fin de administrar y detectar endeudamientos, así como la creación de proyectos en beneficio del municipio. Bueno, algo muy importante es el Estado de Puebla tuvo elecciones el día 7 de julio y estarán iniciando las nuevas administraciones el próximo mes de febrero. Son administraciones que tendrán un largo periodo, cuatro años, ocho meses, y que estaremos trabajando con ellos en este periodo, como lo mencionaba el gobernador del Estado. Bueno, estas administraciones habrá que, seguramente algunos de los municipios tendrán algún endeudamiento con la banca, habrá que ver cada uno, pero lo importante que estamos viendo ahorita es trabajar con las administraciones entrantes para que se inicien los proyectos prioritarios para los municipios. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.